¿Qué es el sismo de 1985? Y no olvidar en este proceso de reconstrucción que no nada más se reconstruyan las casas a los que se les cayeron, sino que no se olvide a los que no se les cayeron casas porque no la tienen. Confío que esto nos sirva para un despertar que buena falta le hace a nuestro país.